Comienza, vamos Vamos, muy bien Fuerza, fuerza para sacar bola, vamos Ahí, muy bien Vamos, buen físico Vamos al abdomen, vamos, ahí Maravilloso Ahí Ahí Ahí, muy bien Exacto, ahí Incluye las piernas también Incluye las piernas, vamos Vamos ahí, levantamos Vamos ahí, muy bien Eso es De eso se trata, de eso se trata, vamos Buen físico, buena fuerza Coordinación, vamos El mejor 2022 El mejor 2022, vamos Vamos, muy bien, vamos, perfecto